Semanas atrás, estos tres jóvenes fueron partícipes de un torneo en Orlando, Florida y se encargaron no sólo de representar a la Universidad de Costa Rica, sino de convertirla en la primera universidad extranjera en estar en los primeros lugares. Entrenamos desde el año anterior, a mediados de agosto, vino un coreógrafo de Estados Unidos, él nos montó la rutina, se hizo como un tipo de prueba interna entre nosotros para ver quiénes eran los que calificaban para estar dentro de la rutina, quiénes serían los suplentes. Una vez que ya teníamos la rutina lista, entrenábamos cuatro veces a la semana. Las universidades de Texas, Virginia y Oklahoma fueron solamente algunas de las que quedaron por debajo del equipo de porrismo de la U, el cual obtuvo el sexto lugar de la categoría de más alto nivel. Teníamos mucha expectativa de la competencia en sí, y más con el resultado que obtuvimos, fue una experiencia que de verdad nunca se va a olvidar para uno que le va a quedar marcado en la vida, y sobre todo por el hecho de ser la competencia más importante a nivel universitario. Con este triunfo, Kevin Picado, quien tiene cinco años de pertenecer al equipo, destacó la importancia que tienen este tipo de programas deportivos, y aprovechó la oportunidad para lanzar un llamado a las autoridades administrativas de la universidad. Si no simplemente un administrativo a nivel nacional, no de la U, está mal, entonces eso hace que peligremos en que cierren el programa, y creo que este triunfo, este logro, ha hecho como que la universidad vea que estamos ahí, que somos fuertes, que no tienen por qué cerrarnos, entonces es un motivo más para que peleemos por estar abiertos y que el polimio en Costa Rica siga mejor. La UCR también recibió una nominación como parte del concurso Los Mejores Equipos de Purrismo del Año. Usted puede apoyar a su universidad y participar de la votación a través del Facebook de Cop Brands. 6, 7, 8, UCR!